¡Hola y bienvenidos! ¡Fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Sticks Master of Shadows Continuamos, continuamos, ambos, ambos, dos Continuamos, oh, alguien me ha percibido Continuamos un día más, vamos a continuar hacia Keberus ¡Hola! No me la sabe, ¿verdad? A ver Ese tenemos, ese está ahí A ver Es que ahí, oh, 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 vale, vale Me ca... me ca... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! Vale, vale, lo podemos empujar ¡Ah! ¡Ah! ¡Está meando! ¡Hasta luego! Vale, bueno, a ver si eres tú también un poco imbécil y te acercas a... ¡Está puesta a mear, eh! ¿No? ¿No vas a... no? Bueno, a ver Mi plan es... Correr Vale, una vez aquí arriba ya no me van a ver Vale ¡Ah! Madre mía Madre mía, espérate Madre mía, me daría un miedo a mí hacer esto Vale, no soy un trasgo, pero... Leche, si aquí hay un tío ¡No! ¿Qué habla, animal? Espérate Que no me has visto ¿Qué va? No me has visto ¡Eres idiota! Eres un poco idiota, la verdad Solo un poco, eh Solo un poquito Solo un poquito Solo... Solo un... Lo mínimo Lo justo, ¿sabes? Lo justo como para que tus padres no te quieran mucho Así de idiota eres, ¿sabes? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Corre! Au Ay Podría estar en cualquier parte y está ahí Colgado Que lo ha visto Que le ha pegado un cuchillazo Se ve la sangre y todo, eh ¡Ostras! No me lo esperaba para nada, eh No sabía que ese tío estaría ahí Era algo que no podía suponer Al menos no existo para él Sí, pues espérate tú para ahí Llega hasta allá A ver, caballero ¿Se va usted? Es que por abajo no voy a ir Por abajo está lleno de gente eso ¡No! ¡Oh! ¡No me he matado! Está bien Ahí ya no está, ¿no? Sigue por aquí Una moneda, ¿no? Ah, no, me parece una moneda Pareció haber una moneda Por si acaso Ah, vale, ha muerto alguien ¡Oh! Eso me alegra A ver Por ahí Puede ser que No, porque hasta ahí no voy a llegar Espérate que me ha parecido ir Míralo Me cago en... Me cago en... Ostras, estoy sin vida De la caída Ahora Vámonos A este que le den Como entramos ¿Qué va? ¿Tú qué vas? Si estoy al otro lado de la ventana ¿Qué dices? No estoy ni en tu universo Pa' ti no existo Pa' ti no existo Te estás caentando las manos Ni que hiciera frío, ¿sabes? Y si hace frío en este sitio No es un... No es nada que se hayan mencionado En todo el juego Espérate que esto está bien Hay gente también, ¿sabes? Bueno, estoy feliz Solo he matado a alguien A uno De momento Soy un... Soy gilón máximo, tío Bueno, este se está calentando las manos Ahora sí que vamos a guardar Porque hemos avanzado mucho Y ahora sí me fastidiaría bastante Morir Vale, a ver Tenemos a este y a ese Vale Como mi idea es... Ahora, ¿no? Como este que se va para allá Mi idea es subir por la escalera Voy ahora Y... Nadie se ha dado cuenta Vale, ojo Siempre mirando hacia adelante Vale, algo me dice que estas dos cajas se pueden tirar Y vendría bastante... Me cago en la leche Mierda, tío Era un ballestero de élite De los que te matan de... Oh, tío Lo sabía Sabía que habría alguien Sabía que habría alguien Buah, suerte que he guardado Sabía que habría alguien ahí arriba Mira, lo sabía, la verdad Lo sabía Bueno, a ese lo podemos matar Sin... Mucho problema Ese asquerosete Ostras, ha sido bueno Y yo matando a su compañero Y llega el guardiaíto tranquilo Todo tranquilo Me va a quedar el ácido Pero... ¿Vas a estar aquí tonight? Eh... ¡De acuerdo! No me voy a perder eso Hablan de sexo Hablan de sexo, ¿verdad? Es una analogía Que van a una orgía Una orgía gay, ¿verdad? ¿Eso trata de decirnos al juego? Que van a ir a una orgía gay, estos dos Espérate, que está por aquí este Míralo Es que va a venir ¿O no? ¡Ah, no, no! Viene Vale, vale Bueno, pues lo podemos matar Creo que es lo que vamos a hacer Pues si no, nos la va a liar Ah, calla Joder, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Really? ¿En serio? ¡Qué falso! Ha sido súper falso ¿No? Que aquel de allí me vea Ha sido muy falso aquello, eh Pero bueno Este juego está hecho de falsedades Y hemos de convivir con ellas A ver, vamos ya ¿Vais a hablar otra vez? De vuestra mal liturgia gay Yo creo que sí, eh Que en realidad van a... ¿Ves? Le está hecho Esa tos ¿En serio? No voy a perder eso Esta gente sigue nerviosa ¿Por qué tiró el candelabro? ¿Ahora? No, no voy a esperarme Pues yo creo que lo mejor Va a ser matar al otro Pero rápido, eh O sea, matar Asesinato de... ¡Ah! Que se oiga y todo Porque si no Pues espérate A lo mejor matarlo aquí ¡Uh! Sí Creo que lo podría haber matado Habría sido lo mejor Que lo hubiera matado ahí A ver que si llego ahí Me va a ver O no A lo mejor ahora no Está un poco lejos A lo mejor Me llevo el cadáver Vale Bueno, está bien No lo han visto esta vez A ver, las cajas están altas Están muy altas O sea, demasiado ¿Aquí puedo meter el cadáver? Pues la voy a meter aquí Por si viene alguien Yo que sé Que no va a pasar Pero bueno Yo que sé ¡Uh! Bueno, espera ¡Uy, uy, uy, uy! ¿En serio? ¿Un alma de esas? ¿Really? ¿Un alma? ¿Really? ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? Mucho ruido Y pocas nueces Buah Es que me va a matar Es que me va a matar el alma ¿Eh? Pero tiene que Si es el alma de un elfo ¿Por qué no matas al hombre? Es que no tiene sentido alguno Estás perfecto No estás muerto Estás genial Vamos a correr Yo creo, ¿eh? ¡Uh! ¿Cueverus dónde está? No lo veo Bueno, hay quien para allá Yo diría A ver ¡Ay, ay, ay! Que viene ¿Tú vas para arriba? Te acompaño, ¿eh? Gresto grande Y lo mismo me tapas Vamos a guardar Está el ratón Muy raro últimamente Como que responde Muy, muy raro Mi ratón, digo Como que responde No es que responda Leche Vale No es que responda mal Pero responde muy raro Aquí no hay nadie Vale, no hay nadie No hay objetivo secundario Ni nada, no Solo es queverus Mierda Leche ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Estamos locos Agárrate Vale, a ver cómo lo hacemos Tenemos dos señores ¿Dónde está queverus? Allá Bueno, sí Hay que pasar por aquí A lo mejor podemos pasar por arriba Por aquí Puede ser que por aquí ¡Eh, ácido! Perfecto Me gustaría más otra cosa Pero bueno Al pan pan Al vino vino Ahí no llego Seguro Pero a lo mejor por aquí Ahí se puede llegar Vale, tenemos aquí un señor Que se va a girar De un momento a otro Podemos venir aquí ¿Hay dos? Ah, vale ¡Ah! Aquí hay otro ¡Ah! Maravilloso Ni lo había visto ¿Sabes? Sí, pues espérate Me va a ver, ¿verdad? Ahora sí Pero si lo he esquivado Me he esquivado Me he esquivado tu poder Me he esquivado tu magia Que vienen Pues he vuelto a donde estaba Apagarlos Candelabro Apenas hay dos cadáveres aquí Uff Bueno Ah, mira Ahí están las Las cajas Esto está plago de gente Uy, uy, uy A lo mejor le se pega un silbido ¡No! Uy, que hay otro aquí Me cago en la leche ¿Están hablando? Están que sí, que no Que sí, que no Vamos a intentarlo ¡Ja, ja! Le ha llamado a todo el mundo No, tío Solo quería llamar a uno ¡Eh, eh! Ha funcionado bien Uh, no ¡Uy! Ahora Maravilloso Vamos ¡No! Tenía que haber alguien Que no lo ha oído, ¿verdad? Tenía que estar el sordo Me tenía que tocar el sordo De la legión Madre mía Ha sido Ha sido maravilloso, ¿eh? Esto Esto no se suelta No he venido aquí para nada Voy a morir, ¿verdad? Bueno, así está esto aquí ¡Oh! ¿Qué habla? ¿Pero si no puedo entrar? ¡Ah, muy bien! Muy rico Espérate ¿Te voy a hacer un salto ¿De cuántos grados? Escucha Que no ¡Falso! ¡Falso! ¡Ah, hombre! Había muerte igual Pero, ¿qué dice? Pues si le da al botón de matar ¡Qué falso! Bueno, ahora está todo el mundo aquí O sea que Ha ido bastante bien la cosa, ¿no? Puedo meternos ahí Pero Vamos a hacerlo corriendo ¡Wow! ¡Mierda! ¡Es verdad! Me he matado un golpe El tío se me ha matado un golpe Además tiene la mejor puntería De todo De todo poniente Porque Un objetivo saltando en el aire Creo que podría Intentar Hacer ahora Una triquiñuela Y... Salto y... ¡Oh! Me cago en la leche ¿En serio? ¡Mierda! ¡Cuebrus! ¡Sticks! ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo llegué aquí? Estaba en mi laboratorio Y... Barryman Pogió un cuchillo en la espalda Está muerto Pero si te... Pero si te... Pero tío ¡Estás muerto, tío! ¡Estás muertísimo! Estoy muerto ¿Mánfred? Sí, estoy aquí Una vez conocí a Manfred, muy bien Un hombre maravilloso Pero está muerto, creo Se ha matado Por mis ancestros Creo que estoy muerto Aunque no tengo la idea De cómo me pasó O por qué Es estúpido, ¿no? No se recuerda cómo murió ¿Quién sabe? Puede ser mejor No hubiera sido muy bonito, como un souvenir ¿Ves? Mi cerebro es... Sí, sí Es unhingo Lo siento Me parece que es Me preguntó cómo alcanzar el corazón del árbol Fue malo No tenía ninguna opción El sistema de espacios Lo construí para los barrios Oh 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 Esa es la forma de llegar al árbol Ya lo sabe No, no me acuerdo No me acuerdo de la cara de Manfred Es una memoria extraña ¿No? Nos gustaría elegir las memorias que restan Y las que desaparecen Pero ¿Quién le importa? Desde que ahora voy a unirlo Adiós, mi amigo Tal vez nos reuniremos En otra vida Que... Pero que muerte más estúpida, tío Eso sería genial Adiós, Querberos Diga hola a Manfred Tío, que ridículo ¿Puedo esconder el cadáver? No, no me deja ¡Qué tal! Tal vez tu vida no fue tan malo Repetir el mismo experimento día a día En tu lleno de lleno ¡Vamos! No... No sabiendo cuáles ¡Por supuesto que eres mejor ayudándome! ¿No siempre lo he dicho? ¡Es Fenix! ¡Maldito! Te lo prohíbo ¿En serio? ¿Ese fantasma ahí? No, pensaba que no Bueno, da igual Apareceremos desde la muerte de este hombre Bueno, pues eso Stig se ha matado a Keberus Pero ya sabemos como llegar al corazón del árbol Que es, bueno, eso Al corazón del árbol Llegaremos Por uno de los conductos del barrimen Pero ya hemos terminado En principio una vez lleguemos a nuestro escondijo Ya termina todos los episodios de la serie Los, 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 el final será aparte O sea, episodios de la serie Episodios de todos los episodios del juego O sea, hay que hacer Hay que venir por aquí ¡No! ¡No! Lo sabía Me he quedado atrapado Es que me he quedado atrapado A ver Clon Z Te toca Vale, clon Z2 Te toca El, el clon 1 Ha ido un poco mal Vale, perfecto En este a lo mejor se ha puesto un poco nervioso Pero ya me da igual ¡No! ¡Oh! 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 ¡Genial! Sigo vivo Vale, bueno, este puede morir Creo, ¿no? Desde aquí ¿No? Pues nada Vale, digo, cae al vacío No te imaginas que cae ahí a un A donde hay gente Hay que ir para allá Vale, al final de esto Sí, esto lo puedo desenganchar Creo que sí Siempre viene bien, ¿no? Esto se ha quedado a la vuelta, ¿eh? Hay que dar toda la vueltecita Madre mía Jope, menuda vuelta hay que dar Vale, para empezar no puedo bajar por aquí ¿Vale? Sin morir A no ser Que mateado ¿Qué? 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 ¡Oh! 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 ¡Un caramelo! Perfecto Yo creo que esta es la típica zona En que si matas a alguien Se acabó Vamos a refutar mi teoría Vale, se ha girado hacia ese lado Si se ha girado al otro Ven para acá Y ahí A ver Vamos a guardar Oh, mira, una moneda Ahí, ahí Ahí, 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 ahí Espera, yo quiero mi moneda Ámela Vale, hay que seguir a esos guardias Hay que ir por ahí El problema es que ir por ahí No es tan fácil Madre mía Esto está a todo lejos Pero el maldito castillo Vale Esto falso Espera, espera, espera De esta podemos subir De esta podemos subir Vale, a lo mejor aquí no Si podíamos subir Aquí no Vale, a lo mejor sí Ven para acá Ven para acá Otro, otro En orden ¿Nadie? Vale Vale Poco a poco, ¿eh? No vamos a desprestigiar Ni una sola muerte Eso es que si puedo ya Voy a matarlos a todos Si puedo O sea, si está en mi No es que diga No, voy a intentar no matar Si está en mi mano Van a morir todos, ¿sabes? La verdad es que no sé No veo la utilidad De venir por aquí En todo caso Coger la poción Pero... No, que suben Ah, paso de la poción Me vendría genial Esa poción Pero... Es que no voy a poder cogerla Sin que me vean No voy a poder cogerla A lo mejor sí El cadáver de este sigue aquí Y nadie ha dicho Mucho más al respecto O sea que... Vale, vale No, no, no Pues me quedo aquí Lo suficiente como para que me vea Y luego me escondo A lo mejor viene para acá Aquí, aquí, aquí No, estoy invisible Aquí no me va a ver Maravilloso Bien Ahora veamos Cómo seguimos avanzando Será para allá, ¿verdad? O sea, será Pasando por aquí abajo Tirando por la escalera Será para allá ¿Quién es el que me ve? ¿Hay uno que me ve? Espérate Tira para allá, tira para allá Ahora Vámonos Eh, por aquí hay algo o no No ha visto aquel de allí Pero aquel de allí No ha visto mucho Vale, podemos subir por aquí Una daga Ay, me vendría también una daga Es que llegó alguien No hay nadie aquí abajo Venga Vamos allá Taga y moneda No, 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 no Mierda Da igual Aquí no van a poder Aquí no pueden bajar Solo es que me ha visto Ya está Aquí no puede bajar ¿Cómo voy a cruzar ese puente? Y a ver a quien dirá Con la daga Pero no Es un inquisidor ¡Ay! Qué susto Podríamos intentar algo guay Desde aquí Pero no sé qué ¡Ja! Ni no ni Eh Me parecía ¡Oh! Espérate Me puedo esconder aquí No, 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 no No, 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 no ¿No? ¿Qué va? Oh, oh, oh Vamos a intentarlo Diga así ¡No! Tío Qué falso Madre mía No, afuera Fuera, fuera Fuera No, no podría Pero podría haberle No le he empujado Porque se ha girado O porque Bueno, no sé Solo queda este O sea, este podemos Intentar matarle Ahora Vale Bueno, hemos Ha ido mejor Hemos matado Más que Que antes Esto podría haber Incluso Otro camino Para Para cruzar Dice que siempre Hay otro camino Pero Esta vez Lo dudo O sea, antes he visto aquí No, eso no es un camino A ver Y por arriba Sí, mira ¿Ves? Otro camino No, pero aún así Para llegar hasta allá Eso hay que hacerlo solo Podemos subir por aquí Pero lo de llegar hasta allá Eso ahí no te ayuda a nadie Hasta luego Te he oído algo Bueno, este También puede morir Sin problema Sin mucho problema A lo mejor Oh, una poción de vida Madre mía, que buena Mierda No he apretado Bueno No pasa nada Madre mía Tengo dos De momento me bebo una solo ¿Puedo tirar esto? Bueno, no No le daría a nadie Oh, pero viene genial Para venir por aquí Viene genial Para venir por aquí encima En vez de por ahí abajo Veo que me voy a quemar Más que nada veo eso O sea que Esto está ahí no hay peña, colega Aquí no me puedo Esto no es No, 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 no Esto, esto Esto de aquí es Ah, sí Ah, sí Oh, oh Ah Ah Que me ca... Que me ca... Que me ca... Que me ca... Me ha hecho mucha gracia Me ha hecho mucha gracia Tío Pensaba que no iba a colar Tío Ostras, tú Ostras, tú Qué bueno No pensaba que fuera a funcionar No voy a escapar de aquí con vida Pero bueno Me lo he pasado bien Gua, tío Pero como quieres que os cruces Esto está lleno de gente Poco a poco ya Pero... No Lo mismo matándolos a todos poco a poco No, no, que va Sí, hombre ¿Qué es esto? No ¿Crees que no te vi? No Pues no me vas a revisar aquí Se podríamos empujarle Y de este solo queda uno Está un poco imbécil además Míralo Míralo Oh, oh, oh Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí No, no puedo Venga ya Venga ya Falso No sé cruzar Ostras Dejo que esto es muy complicado Está ahí no hay gente Hay un montón de... De gente que no... De gente con cascos y con espadas Con armaduras ¿Qué narices? Debería poder pegar un silbido aquí Espera, mírame, mírame, mírame Ahí Lo suficiente como para ponerte nervioso Pero no... No tengo claro si lo han visto o no No tengo claro hasta qué punto me han visto No puedo guardar Sí que puedo guardar Ostras, este juego tiene unas cosas, tío Estos NPCs tienen una gracia El problema es que el caballero no voy a poder cogerlo Y hacerle eso Al de la armadura Aunque debería, eh Qué fez mea coreografía, tío Hacen todos lo mismo Qué bien Es que, tío Este juego es... Este juego es maravilloso De las mejores... De las mejores compras Que he hecho en mi vida, tío De las mejores compras De las mejores compras De las mejores compras Vas a ir poco a poco, eh Yo creo Mierda Ah Un bug Mierda Jope Tengo otra vida, eh Tengo otra poción de vida Venga ya No falla nunca, eh Mierda Ahora Ay Esa última podría... Venga, ven para acá Vamos a esconderte A ver, los he matado a todos, tío Al final los he acabando matado a todos Y no voy a matar al otro porque no puedo A lo mejor puedo No No se acerca a ningún... A ningún saliente Aquí Porque aquí ya no hay salientes Más que nada Madre mía Pero esto es una locura, tío Esto está lleno de gente, colega Que vienen Joder, tío Que es que es mucha... Es que es mucha peña, tú Jope Nada, ya voy a morir ¿O no? Corre, 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 corre Espérate, 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 espérate No, 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 no me vas a dar No, 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 no quiero quemarme Espera, no, para atrás, para atrás, para atrás Como antes, como antes No estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí Estoy y no estoy, estoy y no estoy Estoy y no estoy Estoy y no estoy He hecho lo de antes Mientras funcione ¿Ves? Porque miran ahí Pero aquí abajo, aquí no miran Me es malo cuando les llaman Hay un cuerpo aquí Llegan y aún así tienen que comprobar el cuerpo Para verificar que efectivamente hay un cuerpo ahí Oh, ¿te vas a ir para allá? ¿A ver más cuerpos para allá? Me vendría genial que te fueras a tomar por el culo En serio, este puente es impasable, tío Este puente es que está lleno de gente Tenemos al guardia aquí detrás No lo he perdido de vista Bueno, estamos avanzando un poco Solo queda Este y ese Y el escondrijo como va por ahí abajo, ¿no? Mejor podemos intentar ¡Falso! ¡Hay una calavera! ¡Venga ya! O sea que eso, arriesgarme a morir E intentar saltar la calavera O pegar primero un clon Con lo cual al clon lo pueden ver Y pueden poner nerviosa a la gente Vamos a intentarlo primero así ¡Mierda! Vale Lo han visto, ¿sabes? Podría moverme, pero no No sé, ya está, da igual Iba a morir Acababa de guardar Podría moverme Haber hecho lo que iba a hacer En el plano original Escúchame, está lleno de gente, tío Este puente, madre mía Está llenísimo de gente ¡Qué difícil! ¡Ay, mierda! ¡Uy! 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 Ya llego, ¿eh? A lo mejor aquí Sí, aquí sí Vámonos Ya está Se acabó Pasa tú primero Perfecto Fuera Y ya está Y ya está Hemos llegado ¡Ay, sí, señor! ¡Ay, sí, señor! ¡Sí, por favor! ¡Sí! ¡Ay, gracias! ¡Leche! ¡Por fin! ¡Ay, qué! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué jope! Madre mía Bueno, media horita No ha sido No ha tardado tanto Pero bueno Todo difícil, ¿eh? Embajador ¡Oh! Podré mejorarme las habilidades Vamos a hablar con él ya ¡Oh! Podré comprarme una de las habilidades guapas La de supervivencia La del asesinato, tío Que hace que sigilo sea siempre Vamos para allá ¡Dámelo todo! ¡Oh, sí, por favor! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo! Ya no puedo más Mira mis reliquias ¿Ves? Se pone así todo guapo Y las ves Me he dejado una... He cogido cuatro No está tan mal Pensaba que lo haría peor ¡Oh, sí! Dos cuchillitos ¡Ricos, ricos! Esto lo haré... A ver 265 Vale, a ver No sé No sé hasta qué punto Me queda clonación Que de clonación no hice nada Pero porque no veía necesario hacer nada ¿Este lo tengo? No Bueno, pero... Vale, tío Me convence Ya está Perfecto Asesinato Asesino nato Perfecto Vamos a hablar con este hombre ¡Hola! ¿Te das un cuchillazo? Estoy desgraciado Que no nos conseguimos salvar a Cuerberus Es una situación perillosa Pero todavía puedes llegar ahí Antes de los estilos Quiero, pero ¿cómo? Recibido Ah, es verdad Lo del renacer Aeron está en el proceso de desplazamiento de la fuerza Los humanos nos desplazan dentro de nuestro propio incubador En el que la vacuna vacuna es para ser encontrada Aeron tiene la clave ¡Para la vacuna de él! ¡Lleva a mi rey! Y nosotros vamos a hacer todo en nuestro poder Para desplazarse los cuchillos Porque solo tú Puedes desplazarlo Es en el ámbar Suena bien, Soothsayer Pero ¿por qué no lo matas tú mismo? Todos hemos estado muy cerca Llegados a través del ámbar Y por mucho tiempo No podemos golpear un golpe fatal contra él Sin él ser consciente de ello Pero tú serás un hombre Y podrás ser capaz de escuchar tus pensamientos Él está oyendo que tú vas a renacer No sé por qué Styx quiere llegar al corazón del árbol Quizás encontraré respuestas allí Por llorar en el ámbar Muy bien Me liberaré a tus elvas Pero tienes que asegurar Que no solo te salgas de mi espalda Pero también Que nunca te hablarás dentro de mi cabeza No una palabra Tengo este deseo De pensar mis propios pensamientos Por favor Por favor Por favor Ah, ha hablado Bueno ¿Qué nos tiene que dar? ¿Una última misión? Fuera de... La última No tiene que dar nada, eh O sea, ya Tiene que ser ya el final Ya Pero vamos a terminar ya Esta... Este... 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 Este juegazo Por favor Vamos a terminarlo ya Vamos allá Vamos allá Bueno, de hecho vamos a hacerlo En el siguiente episodio Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!